Arrancó la campaña antirrábica en Baja California, del 23 al 29 de marzo, se vacunarán a perros y gatos de tres meses de edad en adelante, no se pueden vacunar hembras embarazadas. En esta campaña de vacunación antirrábica en el estado de Baja California, tenemos como meta la aplicación de más de 260 mil vacunas para prevenir la rabia en nuestros animales de mascota, nuestros animales de vigilancia. Serán desparasitados a su vez 30 mil perros, se vacunarán en los centros de salud de la colonia Hidalgo y en González Ortega, en Mexicali, participarán a su vez las 67 veterinarias locales, quienes aplicarán el biológico en forma gratuita, al serles aportado por la Secretaría de Salud, habrá a su vez brigadas que recorrerán las casas de todo el estado para inmunizar a las mascotas. El secretario de Salud destacó que debe atenderse de mejor manera a los perros que deambulan por las calles. La mayoría de los perros callejeros tienen dueño o tuvieron un dueño que no fue responsable, por eso la solución somos todos medios de comunicación, líderes de opinión, instituciones que participamos todos a encaminarnos al diseño de una política pública que pueda llevarnos a un mayor control de este problema y que involucre también esfuerzos presupuestales por cada una de las instituciones. Los mexicalenses calificaron de positiva las campañas antirrábicas y de desparasitación. Pues está bien para tener más salud con los animales, más controlados. A mí se me hace bien para que no tengan rabia y estén desparasitados los perros. Bastante importante para el cuidado de los perros, para evitar que vayan a tener contra la rabia y la desparasitación es bastante bien. Y como dice el refrán, que el perro es el mejor amigo del hombre, hay que cuidarlo y protegerlo. Noticieros Televisa, Luis Galindo y Alicia López Yañez.